Bien, señor Presidente del Deputado, expreso también mi complacencia por estar en esta oportunidad en la presentación de la oficina del Deputado de Pablo Mamán. Voy a ver el informe que presenté. En marzo de junio de 2011, señor Doctor Raimundo Deputado y Doctor de Reservo del Deputado en mi especial consolidación. En un grado de distinción tiene mi condición de jurado informante de la tesis, consultada por el marxífero Mauro Félix Mamán y Maceo, el proyecto estético y tecnológico del marxífero para adoptar el grado de los doctor en literatura peruana y latinoamericana. A respecto, cumplo con informar que he realizado con interés el amplio trabajo de seguridad autoempresista que se presenta con una introducción, cuatro capítulos, diez construcciones, una bibliografía muy exhaustiva y un anexo. La hipótesis principal se enuncia en los siguientes términos. En la obra de la Universidad de Laca emerge un proyecto estético y ideológico en el que conviene tensionarme el bandino y lo occidental, provocando una compleja retransmación de la diversidad cultural del universo allí. El discurso tensional de Gamalich Udata tendría como estrategia la afirmación de lo propio y luego la simulación de los agentes. La puesta en escena carética de dice, por decir, se plasma a través de una investigación que se propone a aprender. El proyecto estético y ideológico de pastor, Gamalich Udata, aquí en el alcalde aluando equipara con el amado José Carlos Mariate, en tanto a poseerían los asedores de centras construcciones que marcaron orientaciones en el desarrollo cultural del país. Pero también señala que mientras Mariate ha alcanzado alto reconocimiento nacional y transnacional, y su obra se edita, se difunde y estudia profusamente, en cambio del fin de obra escrita de Gamalich Udata aún permanece en una suerte de limbo académico. El poder ilustresista se propone a reivindicar a este héroe cultural no sólo por una motivación estacionada, sino porque considera que el proyecto del autor, como mismo, tiene pertinencia vital y cultural en el periodo de hoy. El cumplimiento de lo alto proyecto académico de Mamalich Udata sigue en una secuencia muy cohesionada y acumulativa. El capítulo uno, base sociocultural del proyecto, estético y ideológico de Gamalich Udata, como su nombre lo indica, se dedica a presentar el contexto sociocultural donde se desarrolló el proyecto de este historiológico vegetal, el Coyagua. Dice el monogón a mi espacios geográficos donde se consideró varios movimientos campesinos de reivindicación de él. También se profundizan las características de la reivindicación del mundo que es el mar. Este último término aluda a la admiración que existe entre lo que es hecho aquí en el mar, dos mundos que comparten el espacio territorial. Además, se pasa revista con detalle a una serie de categorías unidas esenciales para entender el sentido del proyecto natural. Dichas categorías son Pacha, Yananti, Auga, Pimpu, Puti, Pachaputi, Taiti, Almi, Minkasa, todas las cuales muestran la complejidad del mundo abierto. En la parte final de este capítulo inicial se realiza un primer asedio al proyecto estético ideológico de humanidad. Para situar la época, hasta 1930, en que el autor, tomando como raíz fundamental a la historia aborigen, planteó un programa que involucraba varios de los otros. Agrega que cita que este proyecto estaba integrado por cinco componentes, grande, el indio, el Koshimara, que es el idioma, la mente identificada y el arte. El segundo componente, el indio, Gota Hacker, es E. U. Churata, el actor fundamental del proyecto americano, que está llamado a completarlo. Cita, pero no con una mirada arqueológica, estática y definida en un trinitivismo, sino incorporando los ritmos y las dinámicas cambiantes en la misma teoría. Cada uno de los componentes es explicado en todas sus significaciones y sus proyecciones por el autor de la tecla. El capítulo 2, la recepción crítica de la obra de Gamaña y Churata, muestra una vez más el cuidado con el que ha trabajado Gamaña y Maceo para dar cuenta documentada de todas las referencias bibliográficas y de otro tipo vinculadas con el estudio de la vida y obras de Gamaña. En relación con la importancia que exista por ser el autor estudiado, la bibliografía resulta, lo que no impide, que solo resulta necesitaria la bibliografía anterior, lo que no impide que se establezca una diferencia operativa entre las lecturas de la obra de Gamaña y Churata en Perú y las lecturas del mismo escritor en el espacio. En el capítulo 3, el proyecto estético y biológico de Gamaña y Churata, se examina y sistematiza los límites de la acción humana, política, intelectual y estética del autor de Gamaña, en un contexto bastante más amplio que el follado, pero vinculado a este en tanto constituye el centro de presentación del autor del texto de Gamaña. El vasto y documentado espacio textual de este capítulo nos permite conocer la gran proyección de la vida y de la obra de Gamaña, que llegue a convertirse sin duda en un gran era cultural para la vasta zona churreña del mundo antiguo. Gamaña y Macero han investigado con una curiosidad y una mirada amplia y abarcadora todo el accionante de su autor estudiado en las diversas áreas en las que dejó la huella de su gran personalidad y enorme capacidad creativa. Para revisar su visión de la polimacética e incansable de Gamaña de Fulata, el texista ha pasado revista a los diferentes campos y discursos en los que plasmó su contribución en el intelectual sujeño. Así nos muestra un panorama de las batallas culturales y de los grupos repetidos de la región de Fulata en los que interactuó. Fulata diseña la imagen de Fulata como un hombre político, ejerce el periodismo y establece una distinción nítida entre un periodismo de ideas y un periodismo de industria, ¿no? Muy claramente el periodismo de Fulata. Igualmente establece la construcción de Gamaña de Fulata sobre el intelectual y para ello hace una lectura de algunos textos claves que corresponden a 1949. El citado capítulo 3 exhibe una riqueza de ideas y una claridad expositiva que es imposible recibir en un atletado informe, pero por ello mismo cabe avalar la coherencia y las ideas que despliega el discurso académico de Norman Macero, donde expone tópicos como la necademia, la concepción hacia la muerte, la crítica literaria y cultural, la propuesta lingüística, el resto educativo del autor estudiado y otros asuntos de gran significación, el autodidactismo y la democracia de la universidad. En suma, es en este capítulo central donde se realiza una sistematización del inmenso corte de Fulata de alcance panandino y latín militar. En el capítulo 4, la poesía de Gamaña de Fulata, se aprecia otra de las facetas del lector y estudioso académico del autor de esta tesis. Nos referimos, por ejemplo, al esfuerzo que cumple para establecer, tarea complicada, el cuerpo mismo de la poesía de Fulata. Este autor, he habido una de sus peculiaridades, tiene una, comillas, poesía anunciada y una, comillas, poesía editada, es decir, anunció la tradición de poemas y de libros que no siempre aparecieron, se editaron de modo particular o simplemente no se publicaron. Además, en su libro del Tres de Oro, incluyó más presupuesto total. Una tarea previa era la de establecer el cuerpo de lo que luego se va a leer, clasificar y analizar. Todo ello se ha efectuado y el capítulo final presenta una visión sobre el proceso poético total del autor y los momentos que pueden distinguirse en el curso de su pueblo. Se efectúa también una clasificación de los textos de acuerdo a los géneros propios de la literatura antiga y se realiza un exéntesis esencial de los textos, como por repositar un caso en Tocaña, canción para la vida. Finalmente, las conclusiones guardan polémica y continuidad con el conjunto de la investigación y rescatan los resultados a los que ha llegado el exceso. De ellas, resaltaría la pertinencia de la décima, que subraya el carácter tensional del discurso de Chulata y cuya estrategia básica consiste en, comillas, afirmar lo propio y asimilarlo ajeno. Pensamos que esa misma lógica ha empleado a un mamán y macero para lograr el estudio del proyecto estético y biológico del interés basurdeño y ha logrado hacerlo inteligible y lo puesto al alcance de la comunidad científica nacional e internacional, con lo cual también ha conseguido plasmar su propio proyecto académico-literario, que saludamos con un entusiasmo. Como una observación no necesaria, queríamos que persista con la seriedad y acuciosidad que lo caracteriza, realice una relación y conexión de las ratas que siempre se deslizan en los trabajos, sobre todo cuando son vastos y se maneja un océano informativo tan profundo como las aguas del lago titelar de los quechos de las maras, donde abundan los que se firman. Por todas estas razones, consideramos que la tesis de Mauro Férez, mamán y macero, cumple con creencias los requisitos que se exigen a trabajos académicos en el más alto nivel, como es el caso del presente trabajo. Por tanto, está calificado para pasar a su presentación. por los ejercicio de disposición, doctor Prado, para expresar a los objetivos y a los mejores conocidos. Antonio González. Bien. Bueno, realmente me gustaría, nada, creo que el público para conocer esta faceta, me gustaría que algunas, entendería que el presidente de Mauro para la crítica literaria de Gamalí Chulata alguien de alguna manera ha incluido la manera en que usted ejerce la crítica en este trabajo mayor que hace que se haga. O sea, sería una pregunta. Gamalí Chulata plantea una percepción de lo que debe ser la crítica en una forma muy puntual. Dice, cuando tiene que comentar un libro, por ejemplo, dice lo siguiente, dice, dejemos de fanfarronerías, de clínica y vayamos al núcleo vital del libro. Entonces, lo que propone Chulata allí es, en vez de hacer oscura una interpretación, hay que buscar de que el texto se emerece a sus sentidos, deje circular su significado antes que volverla borrosa. O sea, no cadar tanto de elementos teóricos que vuelven raros raros el texto. Entonces, antes que este trabajo al ubicado propone más un acercamiento a los contenidos, a la transparencia del texto. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.